hola mis amigos bendiciones para todos aquí estamos una vez más de vuelta otra vez como siempre subiéndoles este vídeo para que todo aquel que quiera aprender pueda aprender a tocarse su merengue y en esta ocasión yo le traigo la forma de picar el acordeón como aprender a picar el acordeón ya cuando uno sabe picar el acordeón picarla de la picada mejor dicho uno puede caerle atrás a cualquier merengue de línea porque la mayo todos los merengues siempre van picados merengues de línea como le llamamos entonces muchos ya de mis suscriptores me han pedido eso un tutorial de picada entonces con esto es que nos vamos hoy para que ustedes aprendan a picar el acordeón se aprendan la picada del acordeón recordándole suscribirse al canal activando la campana activando la campanita y darle me gusta espero que les saquen el mejor resultado a estos vídeos ya que lo hacemos con todo el amor del mundo para que ustedes el que le guste el acordeón pueda aprender a tocar el acordeón y no tenga alguien cerca que le pueda explicar cualquier cosa para eso hice este canal para que todo el que guste y quiera aprender bueno pues pueda sacarle resultados a estos vídeos vamos a mostrarles cómo aprender a picar el acordeón la mayoría de merengue van casi todo pica excepto los merengues que son así como merengue de línea ya los merengues que son ya eso no complicado y muchísimos también se hacen y llevan y llevan su picada bueno pues como ya ustedes saben yo le hice un tutorial hace mucho ahí de nonito en la loma el que no sabe picar el acordeón no va a poderlo tocar correctamente se lo puede aprender pero no lo va a poder tocar correctamente porque no sabe picar el acordeón la picada esa es la picada entonces vamos a suponer que vamos a tocar nonito en la loma si no sabemos picar el acordeón no vamos a tocar merengue no vamos a poder tocar el merengue por ejemplo estas son las picadas y esta como es el merengue hay muchísimos la mayoría son casi todos por ejemplo los y menos de una forma esta es otra si no saben picar el acordeón lo pueden hacer así le va a salir bien pero si saben picar si saben la picada pues lo van a tocar así siempre cuando se está tocando acordeón limpio cuando cuando se está tocando acuarteto si no sabemos picar el acordeón no vamos a poder hacer hacerlo así porque ese merengue lleva esa picada esa primera parte y la segunda también va complicada entonces para aprender a aplicar hacer a eso nos vamos a hacer no lo lo hacemos así lo hacemos así esa es la picada ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a echarle gana a esta picada vamos a prenderla para que podamos tocar los marejes de línea bendiciones bye bye